Hola, mi nombre es C. Jiménez y en este Quick Tip les voy a mostrar cómo dar reversa a una orden de fabricación. Lo primero que tengo que hacer es desde mi Business One ubicarme en el módulo de producción. Selecciono la orden de fabricación que voy a cancelar o reversar. Para este ejemplo vamos a ocupar la orden de fabricación número 160. Mi producto padre es una memoria de un server de 4 GB. La cantidad planificada fue de dos piezas. Toda esta información vamos a colocarla en nuestra orden de fabricación de tipo desmontaje. Voy a dar crear y selecciono el tipo de orden de fabricación desmontar. Voy a colocar el artículo padre al que se la voy a aplicar y voy a colocar la cantidad planificada que vamos a reversar. Mi proceso continúa normal, dando crear a mi orden de fabricación. La ubico y el siguiente paso es liberarla para que me permita continuar con el proceso. Actualizo mi orden de fabricación de tipo desmontaje. Mi siguiente paso es dar clic derecho y vamos a dar la opción de recibir componentes. En esta ocasión el menú dice recibir componentes porque estamos haciendo una orden de desmontar. En una orden de fabricación estándar diría entregar componentes. Se me abre el documento de recibo de producción y en este recibo de producción voy a ver las materias primas que aplican en esta orden de fabricación. Este documento con las materias primas, el efecto que va a tener en mi inventario es el regreso de estas materias primas a su almacén de origen. Realizamos la creación. Podemos corroborarlo con la auditoría de stock de alguno de nuestros artículos. Aquí podemos ver las dos piezas que se consumieron en mi orden de fabricación estándar y las dos que me devuelve con mi desmontaje. Lo siguiente que tengo que hacer es dar clic derecho y hacer la terminación de mi reporte. Con esta emisión de producción de mi producto padre, lo que voy a hacer es descotar las dos piezas que se formaron de este producto padre en la orden de fabricación 160. Vamos a visualizar la cantidad que tengo en esto que en este momento son 475. Voy a darle crear a mi documento de emisión para producción y el proceso ha terminado. Para corroborar voy a ver nuevamente mi dato maestro de mi artículo padre y puedo notar que ya me disminuyó las existencias de mi orden de desmontaje. Finalmente, como en cualquier proceso de orden de fabricación, mi último paso es cerrar mi orden de fabricación. Avisamos el documento y con esto terminamos el proceso de una orden de fabricación de tipo desmontaje. Gracias.